Buenas gente, bueno pues hoy vengo a traeros un tutorialcillo para hacer lenguas de este estilo así moradas, rosas y que queda muy bien para nadie, para este tipo de bestias y para cualquier otro monstruo que tengáis, podéis hacer la lengua de un dragón, la lengua de un carnosaurio, la lengua de lo que queráis entonces vamos a trabajar con esta, porque esta la dejé para hacer para que la vierais el caso es, vamos a empezar con un rojo violeta, la transición la vamos a seguir con un magenta y para finalizar vamos a dar los puntos finales con rosa y carne clara y ya ya para finalizar del todo con mucha carne clara y poco rosa daremos las las llagas que tiene en la lengua pero un poquito, que es muy poco eso de una lengua, no malgastar pintura, esa cara este color es muy bueno porque le da mucha intensidad, tiene mucha intensidad de blanco y también de carne y es como muy lúcido, tiene mucha mucha fuerza, así que os lo aconsejo, seguramente lo habréis visto en más tutoriales en carne clara este todavía no lo voy a usar, pero si veo que lo necesito lo usaré ahora vamos a empezar, vamos a empezar de dentro a fuera, lo que es de dentro de la boca a fuera y vamos a empezar con el morado, con el rojo violeta que es un morado pero diferente, así que empezamos de dentro a fuera de dentro a fuera hasta ahí va bien, y ahora cogemos y mezclamos el número, hacemos la transición al número quitamos cantidad y aquí, donde está la marca, hacemos la transición ahora ya seguimos con el magenta más o menos a esta altura le metemos ya el rosa y hacemos la misma operación, quitamos la pintura del pincel, descargamos la pintura y aquí en húmedo hacemos la transición si vemos que ha quedado poca pintura vamos a coger un poquito y hacemos la transición en húmedo veis vamos a ir jugando con las cantidades es muy fácil vale, veo aquí que no me ha quedado muy intenso el color, así que le voy a meter más y a jugar con el magenta ahora sí veis vale, ahora lo siguiente que vamos a hacer vamos a coger magenta y rosa un poquito y vamos a hacer un poquito de perfilado por esta zona y esta zona de abajo también pero con un poco más de magenta y dentro de lo que es el morado podemos jugar con el magento un poquito solo hay que daros cuenta que depende la zona donde vayáis a perfilar un poco tenéis que usar un color u otro porque claro el color debajo tiene que influir sobre la luz entonces no podemos poner el mismo color de luz en todos los lados por ejemplo este morado este rojo morado rojo violeta necesita un color más claro de luz un color más oscuro de luz que por ejemplo en el extremo de aquí que ahora veréis que vamos a dar con este con el rosa y válido vale bueno y hasta ahí vamos bien ahora lo que vamos a hacer vamos a perfilar hasta aquí ahora vamos a perfilar esta zona vamos a coger carne clara y un poquito de rosa un poquito un poquito vamos a perfilar y ya vamos a hacer la transición con el mismo rosa como hemos hecho antes en húmedo no os preocupéis si queda muy intenso porque se puede rebajar el color con un poquito de magenta va jugando poquito a poco y va consiguiendo lo que quieres ahora vamos a marcar las pústulas un poquito y ya estamos vamos a poner un poquito más rosas no tan blancas vale, ya vamos a perfilar un poquito más por esta zona del final y vamos a meternos en la punta nos vamos a meter con el mismo color un poquito no os preocupéis que ahora lo reparamos en húmedo con el mismo rosa y vamos dando pinceladas hacia el extremo de la pintura veis más o menos así tendríamos nuestra lengua de tipo rosa normal con transición aquí tenéis un ejemplo de más lenguas veis aquí hice el mismo proceso aquí también lo que falta lo que queda es que falta rematar un poco las llagas pero más o menos el proceso está hecho veis por ejemplo aquí voy a rematar unas llagas para que veáis pero vamos a ver el proceso como veis es el mismo aquí rematamos unas llagas y esto sería las lenguas de nalberg bueno chicos es un tutorial rapidito sencilla con unos colorcitos muy chulos para hacer lenguas espero que os haya molado que os haya servido que os haya inspirado y nada chicos si os ha molado ya sabéis dejar un like para hacerlo saber y nos vamos viendo en siguientes vídeos ya sea de tutorial o de lo que me apetezca bueno gente un saludito y adiós